Pero no digo tu no digas de otra vez Si tú no amas también Y no soy dispensa perder No, no voy a llegar Cuánto lo piensa en él Pero una vez No quiero irte a suerte Si tú no te quise o me quise A mi hija me tenía Voy más a ver con él Que me busquen A mi hija me tenía Voy más a ver con él Que me vuelva a estar A mi hija me tenía 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 ¡A mi hija me tenía Voy más a ver con él ¡A mi hija me tenía Vamos a divertirnos, vamos a divertirnos, vamos a divertirnos, vamos a divertirnos, así que eso dice, la dominante piciadora, recuerden, ahí está la barra de mí, mira su bebida favorita. ¡Gracias! 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 ¡Me lo han regalado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya acabo! ¡ynı! ¡Me lo ha regalado! y ese sonido por aquí pasa por esa puerta vamos y 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